buenas a todos bienvenidos a mi canal soy de cagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego game of vampire este juego de celular que es muy pero muy parecido en varios aspectos como pueden apreciar tiene mucha de la esencia del juego e hizo un padre de pc esa franquicia que tanto hemos añorado ver en dispositivos móviles en algún momento que ya hicieron por supuesto el anuncio oficial de que llevará muy pronto pero que por mientras game of empire puede estar cumpliendo la función y vamos a ver algunas pequeñas guías algunos pequeños tips y después nos les puede ser de muchísima utilidad si son jugadores nuevos bien hemos empezado en un servidor completamente nuevo tiene pocos días y por lo tanto pudimos unirnos en una alianza bastante activa que voy a mostrarles en el ranking o en el rango estamos en una posición bastante buena bien quinta posición está nuestra alianza y nos va a venir muy bien porque la alianza es muy activa que lo que pasaba que no otra cosa en el otro servidor era que la alianza prácticamente una alianza secundaria una alianza granja porque habíamos empezado muy tarde y era prácticamente inactivo y esto nos permite que en pocos días subamos de poder creo que vamos dos días casi llegamos al tercer día y llamamos en este poder y ya prácticamente en la era o sea en la alta edad feudal lo cual ya nos permite tener en dos o tres días las t4 de caballería y bueno estar desbloqueando en su momento que nos va a faltar poco lo que es la t4 de arqueros y la t4 de infantería también hay algo interesante que tenemos también la posibilidad pero intentar mostrarles bien enviamos una marcha y en las marchas tenemos varias opciones tenemos la infantería que podemos enviar las tropas de combate que son la caballería los lanceros dependiendo de la tierra que tenga cada uno de ellos va a tener distintos nombres y por supuesto la caballería infantería y las tropas distancias pero también tenemos las unidades sacerdote que si no me equivoco son tropas auxiliares que se encargan de sanar a nuestras tropas principales no sé si tendrán como en ellos van para la posibilidad de convertir a las tropas enemigas no creo solamente la función imagino que deben de tener es la de sanar a nuestras unidades bien y luego por supuesto las unidades de asedio que van a estar tirando las defensas o las estructuras del enemigo que ya hemos visto en el vídeo del combate entre las alianzas del otro servidor donde veíamos que una de las torres le estaban dando con asedio bien eso es algo que quería mostrar que el juego tiene varios aspectos muy parecido tanto en las edificaciones como en las tropas bien a lo que es el juego eis of empire tenemos el castillo que tendremos que ir subiendo en este caso tengo un castillo francés porque elegí la civilización o la facción francesa y lo vamos a subir a medida que consigamos estos elementos perdón estos dos elementos que necesitamos y bueno se nos irá desbloqueando luego esto vamos a poder conseguir esta unidad especial que es el paladín franco y nos da una pequeña introducción de lo que eran los paladines francos y tendremos que llegar al nivel 8 bien una vez tengamos eso desbloqueado creo creo estoy casi seguro por lo menos me han dicho si no me dijeron mal bien que deberíamos venir aquí y una de estas unidades serían el paladín franco ayer o dragón bueno creo que le erraron lo que me dijeron porque me habían dicho que acá en este edificio podríamos conseguir la unidad especial no lo veo pero bueno luego veremos donde se estaría reclutando la unidad si es mismo en el castillo o como si el tema bien eso más adelante poco a poco estamos llegando para subir de nivel castillo tendremos que completar estas misiones que dice se llama el rey de gran bretaña y prácticamente me falta recolectar recursos para recibir los dos elementos y subir un nivel más bien iremos subiendo poco a poco hasta llegar al nivel 8 me faltan dos niveles o sea ya en el próximo yo al nivel 7 y luego al nivel 8 ya prácticamente tendré el castillo completamente mejorado y podrá empezar a utilizar bien acá tenemos estos que tenemos prestar la atención son como quien dice los paquetes podemos ir comprando vamos a hacer que se elimine y acá tenemos los eventos que también nos pueden aparecer un caos hay un paquete para comprar y si hay alguna cosita que podemos reclamar los paquetes paquetes este es por abrir sesión varios días nos va dando estas recompensas acá este evento que nos sirve porque el venir acá veamos aquí arriba y prácticamente nos da para seguir subiendo y reclamar recompensas bien algo muy importante quizás es enfocarse al inicio en algunas tecnologías de de economía sobre todo bien tecnologías económicas para poder conseguir alimentos y eso lo más rápido posible porque van a ser importantes para poder conseguir unidades bien tendremos que ir reclutando y cada vez van a salir supuestamente más caras por lo tanto tener una pero una economía estable es importante y para ello tendremos que ir como quien dice investigando ciertas tecnologías bien algunas acá por ejemplo es pasión de la granja para tener más este más aldeanos al poder tener casas bien tendría que venir aquí y conseguir poder construir la mayor cantidad de casas expansión de casas aquí tenemos otra y eso nos va a permitir tener más aldeanos y estos son los que se encargan de recolectar y producir nuestros recursos fíjense que acá están en esta zona que podemos también producir este edificio o sea podemos construir este depósito y podremos recolectar nuestros recursos más rápido esto es muy importante porque estableceremos una muy buena economía y eso será vital para acelerar nuestro progreso bien por lo tanto quizás al principio enfocarse un poco en lo que son las tecnologías de la economía bien venir al molino el otro venir al molino y un poco esta es la versión de pc y no está muy bien optimizada y bueno y buscar un poco las tecnologías estas acá las investigaciones podemos tener hasta cuatro colas para desbloquearlas tendremos que comprar los paquetes el último paquete prácticamente va a estar saliendo 19,99 supuestamente saldría 199 dólares ahora por esta sola vez aparentemente me imagino que sólo una vez en una cuenta sola imagino que debe ser por ese lado si iniciamos otro personaje en otra cuenta o sea en otro servidor no sé si nos cobraron más caro o cómo será el tema pero bueno sólo por una vez aparentemente nos estarían haciendo una oferta y quedarían 20 dólares cuando debería salir unos 200 una locura el precio pero bueno este es hay muchísimas más tecnologías acá para investigar que demoran más y por lo tanto tener una mayor cantidad de colas de investigación va a ser muy importante eso es algo vital a tener muy en cuenta y bueno ir desarrollando lo importante o sea las primeras tecnologías que tendremos que tener completamente desarrolladas o más avanzadas es la de madera bien para poder producir madera lo más rápido posible y la de comida luego la de piedra y luego la de guiar pero las dos más las que tenemos que ir desarrollando primero económicamente serían estas dos comida y madera y luego ir por la de piedra y ya no vamos a ir desbloqueando las tecnologías para tener las unidades de mayor nivel bien la que te permite el juego tener primero las de mayor nivel es las de cuatro de caballería y luego la infantería y los arqueros bien a medida que vas avanzando se van desbloqueando las tecnologías también ahora acá lo que tengo que esperar para poder avanzar es recolectar hasta 400.000 de recursos y eso me va a permitir reclamar y ya pasar al siguiente nivel de castillo luego tenemos otros elementos muy importantes por ejemplo acá tenemos esto que tenemos el set del investigador que va a darnos bonificaciones bien en este caso por ejemplo necesitaría dando un tiempo de aceleración de la tecnología gratis 30 segundos velocidad investigación del almacén de comida 1.5 por por ciento del taller 1.5 por ciento investigación de la mansión de comida 0 y todo así bien tendría que forjar otro ya tengo este forjado si quisiera refinar podría refinarlo pero necesitaría este elemento que luego veremos cómo se consigue y vamos a ir a forjar primero vamos a ver cuál nos sirve tiempo de aceleración gratis 50 1.5 1.5 este verdad prácticamente todos te van dando lo mismo lo que se va a ir aumentando imagina bueno estos son distintos estos necesito otro elemento esto me imagino que debe ser de pago evento fuente obtener esto en este evento podría obtener esta piedra tendría que ver ese evento cuál es pero bueno por ahora vamos a forjar esto vamos a forjar la pechera ya la tenemos y prácticamente hemos avanzado y tenemos más tiempo de aceleración bien en las investigaciones o sea va a demorar un poquito menos y eso es muy importante vamos a tener otros equipamientos también otro set el de recolector bien podremos intentar forjarlo y nos va a estar ayudando a acelerar por ejemplo la velocidad de recolección de la comida carga de la comida velocidad de la recolección de la piedra y la carga de piedra en este caso la camadera o sea yo diría que tendríamos que hacer los que nos den más de uno este no da madera y hierro no me interesaría tanto comida hierro piedra esto va a ser distinto quizás el de madera comida y piedra esto creo que son importantes y luego va a ser el de madera o el que diga madera sol o el que diga madera sol vamos a ver si velocidad de madera este sol serían importantes bien acá aparentemente podría otro más podemos colocar para investigación aceleración de la tecnología gratis presión investigación del almacén de madera esto me viene bien hierro no tanto establo no vamos al de la madera listo y con esto lo que haremos después es acelerar esta investigación bien para la madera vamos a hacerlo en un estilo así quizás esto no sería lo más recomendable de gastar los aceleradores sino esperar algún evento que nos ayude con el tema del gasto de aceleradores quizás nos vendría mejor ahí pero bueno acá nos toca esperar este es otro evento 21 el miércoles aparentemente estaría llegando a este evento en el cual si participamos nos estaría dando estas recompensas bien por haber iniciado aparentemente sesión en la PC ya que es de celular pero también tiene una versión de PC me dieron esa recompensa que podría utilizar a ver si me deja equiparla vamos a cambiarla debería de tenerlo no me lo ha dejado suponía que había uno que me podía equipar eso también está bueno tenemos tipos de decoraciones que podremos conseguir y los podemos obtener en eventos aparentemente tengo que esperar en este evento se conseguiría habrá que ver luego qué evento sería acá este aspecto por ejemplo lo mismo me imagino que lo conseguiremos en algún evento habrá que ver bien cuál es y le podemos dar el efecto día y noche los distintos avatars suponía que me dieron un marco especial pero bueno es lo que hay aparentemente por ahora no lo tengo bien tecnologías económicas eh primero digamos será importante luego poco a poco investigar las tecnologías militares para poder desbloquear las tropas de mayor nivel que son importantes también y en el tema de los héroes vamos a hacer esto y esto es la aceleración gratuita nos dio más tenemos ayuda y esperamos bien ehm el tema de los héroes es importante ya que tenemos héroes de distintos tipos por ejemplo hay héroes de tipo infantería caballería sacerdote estos son los que estarían llevando a los sacerdotes que les mostraré a esas tropas para sanar a nuestras marchas principales son como soporte o marchas secundarias lo tenemos caballería daño por segundo infantería con defensa por lo tanto tendremos que quizás generar una marcha solo con infantería con este de principal y este de secundario y otra marcha de caballería con este de principal y este de secundario y bueno una marcha de eh de soporte con sacerdotes con Juana de arco de principal y luego a medida que vayamos consiguiendo otros héroes también los incorporando por ejemplo infantería infantería sacerdote podríamos usar a carlo magno con Juana de arco tenemos a Temujin arquero liderazgo este me imagino que es para las tropas de todos los tipos bien un buen comandar tropas potenciadores poderosos o quizás con asedio con unidades de asedio me imagino a ver atacar ciudades capaz que liderazgo lo mismo marchería arquero infantería batalla campal que es batalla campal bueno para luchar contra las tropas de otros jugadores o sea en campo abierto lo mismo sacerdote liderazgo asedio imagino que para las unidades de asedio seríais expedición este debe ser para la campaña bárbaras y unidades neutrales arquero guarnición archería lo mismo arquero y asedio podemos decir que este tipo de héroes serían los ideales para llevar las unidades de asedio como ustedes saben podemos en la marcha llevar las tropas comunes bien estas tropas comunes infantería caballería y arqueros los sacerdotes que son las unidades de apoyo y lo que son las unidades de asedio acá si le damos podremos guardar bien por ejemplo decimos bueno acá tenemos uno de infantería y uno de caballería sacamos a este ponemos al comandante de infantería sacamos a la caballería bien vamos a dejar en este caso en esta marcha por ahora infantería con arqueros guardamos y ahí tenemos nuestra primera marcha en la segunda lo que vamos a hacer por ejemplo va a ser colocar a este que es bueno de caballería a este otro que también es de caballería y lo pondríamos solamente con unidades de caballería bien caballero nivel 3 y nivel 2 creo que tengo alguno de nivel 1 bien acá lo que haríamos en la ranura 2 poner eso luego si lo hubiéramos sacerdote en las últimas ranuras quizás en la 4 y en la 5 poner las unidades de sacerdote para que sean soporte con los comandantes o los héroes de soporte en este caso bien y ahí ya estaríamos guardando acá lo único que tenemos que hacer o por ejemplo vamos a atacar una unidad neutral o no puedo porque tiene que ser de nivel vamos a buscar otro bárbaro vamos a buscarlo nivel 6 por ejemplo y decimos bueno vamos a atacar queremos enviar unidades decimos la 1 o la opción 2 y aquí abajo nos dice la victoria está en la bolsa prácticamente podemos ganar y listo buscamos otra marcha no nos va a dejar en este caso pero buscamos otra y ahí mandamos a la otra tropa que la tenemos ocupada mandamos esto listo y ahí tendríamos todo el atajo prácticamente bien luego tenemos miles de paquetes que podemos comprar a medida que vayamos consiguiendo acá tenemos los marcadores y vamos subiendo de nivel el tema de la edad acá mismo nos va a ir diciendo qué misiones tenemos que ir completando por ejemplo dice tecnología del ayuntamiento nos daría prácticamente algunos puntos que ayudaría a subir acá y acá construir otra torre de defensa ya tenemos una tendríamos que construir la segunda por eso tenemos que investigar la tecnología tecnología en la área de concentración que ya vamos a decir todo esto nos darían puntos 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 y nos ayudaría a subir esto hasta el 100 y ahí podríamos pasar a la siguiente era y nos estaría desbloqueando estas nuevas edificaciones y otra tropa más por ejemplo aquí tendríamos la opción de llevar la tercera tropa acá nos da prácticamente las eras o la alta edad feudal al pasar de edad nos daría eso bien lo que es el área de concentración sería acá donde tenemos las tropas y aquí estaríamos investigando tecnologías también que por ejemplo gastos militares nos daría esto también de la tropa nos da un mayor tamaño más unidades podremos enviar en cada en cada marcha prosperidad que también poder todo esto nos irá sirviendo la tecnología todo eso bien y acá tenemos las últimas las temporadas parte de los castillos castillo de edad imperial temprana alta edad imperial y fin de la edad imperial y listo acá tendríamos prácticamente todo desbloqueado vamos a ir viendo también lo bueno también en el juego que podemos reclutar tropas e investigar tecnología al mismo tiempo bien mientras que vamos reclutando podemos prácticamente investigar bien bien ya tenemos todas las marchas ocupadas bueno las tecnologías bien acá estoy investigando para luego desbloquear la el siguiente nivel y reclutando queremos investigar el nivel 3 de esta de esta tropa bien y acá lo mismo bien tenemos la el arquero nivel 3 y estamos reclutando arqueros nivel 2 que luego podremos mejorar bien acá le damos al botón del anterior le hacen mejorar y le pones en promover y listo y ahí irá promoviendo tenemos varias cosas para para ir viendo por ejemplo ya tenemos lo de las tecnologías este es el hospital para curar tropas se curan bastante bastante rápido por suerte ya tenemos los mensajes con de todo un poco las peleas mensajes de alianza mensaje del sistema ahora sí me tocó el marco vamos a cambiarlo ya lo hemos desbloqueado por lo tanto vamos a usar ahora sí un poquito más decorado queda mejor bien acá tenemos la campaña que viene a ser estas prácticamente estas misiones le damos en iniciar y pasamos a la siguiente tenemos que llegar al nivel de estrellas nivel más alto poco a poco bien acá estamos en nivel 9 y solo por mostrarle vamos a ir con las tropas por ejemplo ahí 2 este y listo le damos a iniciar y vamos a atacar y vamos a atacar al enemigo y bueno a ver si ganamos ya dependerá si logramos ganar y cumplir los requisitos tendremos 3 estrellas si no no bien hasta los requisitos nos muestra que va bajando ya prácticamente estamos llegando al límite ya está perdimos prácticamente nos llegamos por lo tanto no vamos a llegar a las 3 estrellas llegaremos quizás a 2 si logramos vencer para eso tendremos que ir reclutando más tropas y subir el nivel de nuestros héroes para que puedan llevar más unidades al combate bueno acá sé que un tema de lag de el internet quizás cayó acá tenemos el mercado donde podemos comprar esculturas de los distintos héroes por ejemplo acá tenemos 550 monedas y cuesta 1000 poco a poco iremos consiguiendo en el tema de héroes acá por ejemplo podemos subirlos de nivel y tecnologías en mejorar las hórnulas bueno las marcando y vas mejorando cada una de ellas podés elegir por suerte cuál querés mejorar acá por ejemplo tendríamos que subirla a este tenemos que gastar estas y subirla en este nivel por ejemplo lo ponemos ahí mejoramos y elegimos y por ejemplo podríamos hacer lo mismo acá mejorarlo y dejarlo en 522 por ahora y bueno conseguir más y más y listo y acaba subiendo nivel de ranurabilidad todo eso y va subiendo los porcentajes bien eso es importante ya curamos y bueno y acá lo que no me está apareciendo son las misiones esto también es importante porque nos da estas recompensas que nos van a ser muy útiles esto también tenemos que irlo viendo y hacerlo es importantísimo nos da recompensas de todo tipo pero me estaban faltando algunas que aparecían por acá voy a completar bueno igual tengo que esperar a esto para poder alguna vez ahora tenemos por ejemplo esto otro desafiar estamos viviendo como se van bloqueando estas cosas y vamos a ver que nos va a ir dando también tenemos un mercado ahora también tenemos recompensas a cada rato indicadores que estén haciendo su tarea constantemente acá tenemos estas cosas conclusión y saludo bien ahí prácticamente va y me imagino que me van a dar recompensas adicionales acá en el obelisco con todos los juegos tenemos que ir viendo el tema de la historia si vamos llegando o no y ahí con esto obtenemos recompensas también bien aquí reclamamos nada del otro mundo pero bueno cofre más recompensas y listo y acá también lo mismo tendremos que ir viendo ahí hay mucho por ver acá tendremos que ir haciendo estas cosas por ejemplo a medida que nos estamos desbloqueando otro marco y bueno vamos avanzando el juego tiene muchos paquetes de pago muchos artículos para comprar pero bueno se puede jugar también hay que ver luego tendríamos que ir viendo poco a poco qué tan pay to win es no sé tendría que ver eso acá tenemos los campos para seguir recolectando recursos bien acá los chats del globo en español bueno si quieres comunicarte solo con jugadores en español para reclutar para tu alianza y acá el de la alianza y acá de jugadores los privados bien bueno esto más o menos ir avanzando las tecnologías y todo eso ir jugando el nivel VIP es muy importante también porque hay importantísimas bonificaciones por ejemplo velocidad de tratamiento 10% velocidad de recolección de comida 10 carga madera todo esto es muy importante irlos subiendo poco a poco también yo por ejemplo en este momento tengo 5000 por lo tanto debería llegar ya llega al nivel 6 desbloqueo la recompensa y listo bien y acá ya prácticamente tengo alguna cosilla más acá los exploradores también es importante moverlos lo bueno que tiene autoexploración no tenéis que sacarlos cada rato y quedan estacionados en el mapa por lo tanto nos hace más fácil el tema de explorar acá nos dice imagino que están congregando ah nos sacamos el tercer explorador lo mandamos y listo en el tema de la alianza por ejemplo tenemos la tienda donde podemos comprar artículos también por ejemplo también tenemos una ruta podemos ir enviando y también nos va a dar algunas recompensas acá por ejemplo cada vez que se gaste lo podemos conseguir acá hay un paquete esta es una alianza por iTunes bueno te va a ir bien ahí territorio puesto comercial ayudar mandamos a alguien desplegar están construyendo y listo bien si no me equivoco los puestos comerciales son prácticamente lo que determinan el territorio de tu alianza bien y va con el tema de los santuarios miran a ser como las banderas lo bueno que los puestos comerciales sirven para la ruta y esto es otro puesto comercial si lo que va determinando el territorio de la alianza acá es el puesto comercial y bueno ya están construyendo el territorio de la alianza es importante también porque nos va a permitir este estar más tranquilos prácticamente como quien dice y bueno ir avanzando ir progresando subir de nivel eso está bastante bien y bueno poco a poco completar tener claro esto de las unidades bien y listo quiero ver a ver solo por observar me imagino que en algún lado tendremos los sacerdotes acá en el templo me imagino que en esto fin de la deuda feudal estoy en la alta para la siguiente podré desbloquear edificio el edificio imagino aumento de frontera velocidad de construcción sigan en el próximo potencia de la era el templo de herrería nuevo tipo de unidad nivel 6 de la cajería más aldeanos velocidad de la tropa será y acá vamos viendo taller esto me imagino que nos dará unidades de asedio unidades de asedio podemos construirlas velocidad de entrenamiento las unidades que nos va mostrando por ejemplo lo que nos va desbloqueando intento de ayuda más ayuda me imagino la tropa carga desbloqueado soldado único bien paladín franco convertir a la caballería ah claro claro o sea necesitamos estar en esta era en el fin de la era de los castillos para por más que tengamos al el como es el castillo construido necesitamos llegar a esta era para que se desbloquee en el edificio claro en este edificio de tablo la T7 esta que sería el husar al lado se convertiría en la unidad única me imagino sacarían a esta y la convertirían en el husar que la reclutaríamos acá pero que las tecnologías las investigaríamos en el castillo quiero pensar o sea para algo tiene que servir el castillo algo más sino que tendríamos tecnologías también de castillo bien por lo tanto es importante comprender todo esto sigamos más adelante promoción del edificio torre de defensa debe estar bueno tropas reducción del índice impositivo me imagino para el comercio de recursos a limpiarle recursos a otros jugadores velocidad de entrenamiento bueno vamos a ver todo y acá ya cuando llegamos al final tenemos todo esto así que hay que ir avanzando como en todo juego de este tipo que opone dinero por supuesto va a estar avanzando más rápido este y también la actividad va a ayudar ¿no? por supuesto lanza tenemos estos edificios que van a estar dando bien acá lo bueno que también tenemos los puertos podemos ir por el agua completa las crónicas propiedad 1 para desbloquear el muelle que le permite a todas las marchas perdón a las tropas a a tus tropas marchas sobre el agua marchar sobre el agua ahora que ver esto si tenemos combates navales en estas zonas estaría bueno si hubiéramos un estilo de combate naval sería genial pero no sé bien eso me imagino crónicas será acá en esto maestría del reino si prosperidad 1 muelle se desbloquea bien eso es importante también saberlo que muy pronto se desbloquearan los muelles podremos saber y ver ese tema acá nos van a estar dando el acceso a otras zonas de más al centro ruinas bueno acá falta algo de historia pero bueno ahí vamos avanzando y listo bien bueno espero que les guste el video espero que haya sido bastante claro en algunas cosas no sé déjenme en sus consultas las iremos leyendo y bueno en otro video quizás hagamos guías de lo que ustedes tengan dudas si quieren descargarse el juego en la google play lo buscan como game of empire y debería estar en su país si no bueno veré de buscar el apk y dejárselos en alguna publicación y este se los dejaré para que lo descarguen por suerte el juego ya está en el idioma español como pueden ver y lo podremos jugar tranquilamente así que si quieren venir estamos acá en la alianza cóndor bien es de habla hispana y también voy a mostrar estamos en el servidor por si quieren venir para acá no en el servidor creo que es el león si buscamos león que prácticamente es el último que salió así que son bienvenidos igual tendrán que leer lo de la alianza por ejemplo son 7274 y había que ver con que pide para que no pide nada tienen su grupo de discord guías tip, códigos, todo eso administración de experiencia la alianza de espalda proyecto y bueno iremos viendo ahí si quieren jugar y unirse bienvenidos hasta la próxima que tengan un buen juego vamos a ver algo que vi diplomacia decía por ahí si no me equivoco diplomacia esta función está bloqueada o sea más adelante podremos agregar acá aliados eso estaría bueno imagino por ejemplo listas de alianzas que serán las que nos podemos unir rango poder personal gondor gondorito 782 estoy bastante más abajo ayudan recursos loco wally eternal titus abrax y bueno maestro de obras ayuda alianza ayuda a recursos y donación de tecnológica a ver en este en que estoy en el puesto 21 no estoy tan mal ayuda a recursos no he enviado ayuda ayuda alianza en el puesto 9 lo bueno que se puede controlar también bastante bien así que todo eso es importante bien acá calendario de eventos el martes el santuario está disponible en 00 recibirás una recompensa increíble para ocupar el santuario por primera vez el miércoles chapitl del desafío comenzará y listo bien por lo menos tienen esos de tema de agregar calendarios eso está bueno para mantener avisados a los jugadores imagino que los oficiales podrán agregar eventos allí bien y bueno ahora sí los voy dejando espero que les guste el vídeo si es así suscríbanse al canal den like y compartan y bueno descansarse en el juego unansen y bueno vamos a ir viendo cómo es el tema del juego ir aprendiendo cada vez más como lo han podido apreciar lo más parecido hasta ahora a lo que es un Age of Empires y bueno sacerdotes unidad de asedio todo lo que tenemos aquí bien hasta la próxima muchísimas gracias por todo su apoyo no olviden unirse al discord de decagarme o sea mi discord oficial nuevo y bueno les estaremos trayendo todas las guías muchísimas gracias por todo hasta la próxima que tengan un gran gran juego y espero que les guste el nuevo audio que se escuche mejor ahora con el micrófono Blue Yeti y creo que sí este así que bueno nos estaremos viendo muy pronto hasta la próxima y bueno esperando por supuesto para el 2023 cuando salga el Age of Empires eh versión móvil eh esperando ese juegazo que ya lo han anunciado y bueno a ver qué tal es que nos trae y bueno esperemos que sea lo más parecido a la versión de PC este este y bueno que esté interesante divertido ojalá que sí y bueno lo esperaremos muy pronto hasta la próxima y bueno y bueno te lo esperamos a ver y bueno